Fíjate, yo pensaría lo mismo, ¿eh? Sin embargo, me voy y trato de recordar las dos últimas legislaturas y la realidad es que, pese a todo, el PAN logró construir mayorías, logró construir mayorías cuando necesitó construirlas para pasar las votaciones referentes a la deuda, para pasar este reforma. Bueno, en el caso de las PASO creo que ese fue un claro, una clara negativa, pero en muchas de las votaciones logró incluso operar a diputados de Morena a favor de la agenda del gobernador, los diputados de Movimiento Ciudadano terminaron en otros partidos, incluso en el PAN, en el PRI, las del PES terminaron también dispersos, o sea, lograron esa operación. No sé si se ve algo posible, yo lo veo un poco más complicado porque los perfiles que tenemos, por ejemplo, en el caso del PRI, en el Congreso, pues va a ser Omar Bazán, va a ser Noel Chávez, que va a ser el coordinador de bancada, Georgina Zapata, José Piñón, que es un diputado electo directamente, Ivón Salazar, digo, no sé si alguno de estos pudiera cambiar su rumbo, ¿no? Pero en el caso de Movimiento Ciudadano lo veo más complicado, creo que los perfiles que llegan en esta ocasión al Congreso, pues ahí son un poco más duros del Movimiento Naranja y Fosfofosfo, ¿no? Tenemos ahí al presidente estatal de Movimiento Ciudadano y tenemos, me parece, a Ana Lucía, ¿no? También es otro perfil que quedó en el Congreso, ¿o me equivoco? No, quedó al final dice América García. Es cierto, tienes razón, fue de los últimos movimientos que tuvimos, se bajaron a Baduy y sube la diputada América García, tienes toda la razón. Digo, en este caso, la pregunta concreta es, del PRI y el Movimiento Ciudadano, ¿a quiénes ven ustedes con mayor capacidad de mantenerse unidos y de convertirse en un fiel de la balanza? ¿Quién va a ser más importante para Morena y para el PAN? Us, si quieres vamos contigo. No, lo tenemos congelado, ¿verdad? Creo que lo tenemos congelado, lo tenemos congelado. O muy atento. Si quieres continuamos contigo, Pedro, ¿a quién ves con mayor capacidad ahí de mantenerse unido y de ser un partido representativo en el fiel de la balanza? Híjole, es que creo que lo del PRI sí tiene mucho que ver con esta alianza electoral y hasta dónde puedan sumarlo. Lo de Movimiento Ciudadano, el presidente estatal, Francisco, se me olvidó su apellido, Francisco Sánchez, sí lo planteó un poco en su mensaje de apertura ahí en el Congreso, sobre la posibilidad de sumarse a ciertas agendas. Creo que también vamos a ver qué va a pasar con Movimiento Ciudadano a nivel nacional. O sea, creo que tampoco ellos tienen muy definido hacia dónde estarán empujando. Ellos tienen definido su objetivo. El objetivo de Movimiento Ciudadano es avanzar, crecer. Y de hecho, este discurso que mencionas de Francisco Sánchez, que dice, gobernadora, cuente con nosotros para lo que es en bienestar. Bienvenido al regreso, Gus. Cuente con nosotros para lo que es cuestiones de avance y seremos posición crítica. Es lo mismo que dijo el coordinador de bancada al inicio de la presidencia de Andrés Manuel. Le dijo, presidente, es más, hay un spot que a mí me parecía muy bueno, donde le decía, para este tema, este tema, este tema, y ese tema, presidente, cuente con nuestros votos. En lo demás, seremos una posición crítica. Muy buen spot, es parte del discurso nacional. Creo que el objetivo ahí es muy claro para Movimiento Ciudadano. Crecer lo más posible y ganar terreno. No, o sea, no lo veo, pero no sé, con estos dos votos que tienen, al momento de construir una mayoría calificada en favor del PAN, se vuelven muy relevantes, tienen mucha capacidad de negociación. Y no sé si los dos votos de Movimiento Ciudadano valgan más que los cinco que están más o menos seguros del PRI. No sé, tú cómo la veas, Gus. Sí, creo que efectivamente, o sea, a la hora de los temas que requieran la mayoría calificada, pues esos dos votos van a cobrar un valor muy alto y pues yo creo que seguramente esto pues ya lo están viendo ellos y seguramente ya tendrán ahí un catálogo de cosas que van a pedir a cambio de esos dos votos, ¿no? Seguramente enfocados también, pues como dices, a crecer lo más posible y a posicionarse mejor para las elecciones que vengan por ahí, tejer alianzas y dejar favores hechos para cobrarlos más delante.